Uy wey Ni siquiera veo que tanques tengo Esto pasa porque No armé El avance muy tarde Tienen 4 maos ellos A la barda Uh, tienen demasiado pesado Que hijo de puta Bueno, vamos a jugar a campearlo porque me pusieron 40 casatanques El A ver Me dio difícil campear, tienen artillería ¿Están completos? Necesito todos los Casatanques acá, todos los casatanques acá Los dos Los dos de 4 posiciones acá Le quiero Todos los pesados, vénganse acá Todos los heavy Heavy Pequeanos, espoteo Acá ¿Es avance? Si Ok, tranquilo Si, te falta uno que dices No No, no, no Sí, después te mando a Bucoso porque hay varios acá que... ¿Quieres que nos metemos al hoyo aquí? ¿Dónde se fueron? Sí, no, espérate que son legionarios, no saben. Bien, no sé quién le metí esa pepa de mil, pero bien. No, che, che, eow. Están yendo solos, están yendo solos. Bueno, estos pesados, atribuyense acá. Mantangan tiro a todas las zonas de líneas 9 y 8. ¿Y los MAUS? ¿Dónde vienen, Bucoso? ¿No vendrán por acá y no estamos poniéndolos en culo? Por eso, por eso. Necesito que todos los pesados, heavy, acá. Vale. No, no. No, no, no. Sí, despachку. Bueno, ahí hay un E5 Che, decíle a los pesados, al Cranban y al Mau, que vuelvan ¿Qué están haciendo ahí? Los pesados están viniendo por este lado, seguro que aquí están los magos en línea 1 Bueno, júntense todos por acá, júntense todos por acá ¿Dónde vamos los pesados? Línea 8 y 9 Los pesados, ¿quieres que vayamos hasta allá? No vamos a alcanzar Como odio a los legionarios y la puta madre Vengan todos los pesados por acá ¿Por dónde, güey? Línea 8 y 9, acá, se los marqué ¿Puedes poner que es que vayamos por el nido? Che, acá abajo están los chaseles Los nidos, ya están disconnected from your channel Sí, sí, sí Bueno, allá vamos No te entendí ni moronga, güey Cazatanques, mouse No le rebotes Vamos, medianos, ponete bien, medianos por acá abajo Hace media hora les dije que salgan de ahí Vos, escuchame Somos cuatro medianos, tres medianos Un ligero y un E5 de ese lado ¿Por qué no le salimos a los mouse y los cagamos a tiro? Es que estamos en eso No, los medianos estamos acá arriba, digo Uh, puta madre, está ahí un E5 A ver, cazatanques Cazatanques, vengan acá Tomen la colina, tomen la colina Todos los medianos, bájense Vamos a rodear a los mouse rápidamente Vamos a aprovechar que los pesados están separados A ver, cazatanques, vengan acá No, tengo que sacar a los legionarios de estos Serán buenos, pero no me entienden Estos los matan tan rápido Serán buenos No, no, es que son demasiado legionarios Serán buenos o no, pero los tengo que sacar No me entienden las órdenes No puedes darle el TS No, es el TS No, 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 no hablan español A la verga, entonces no, pa' afuera Serán buenos, todo, pero no me sirve Son inútil User disconnected from your channel Gabucho, uno no pone a pelear medianos con Maus Magucho, meteme No puedo No me deja Entra en solo, muchiquillo No, el TS estaba en batalla, pero no podía Debo poner a gente que habla español No me sirve No me sirve ¿De veía no? No Tenía R7, Billing Europeo El otro también de bajo europeo El otro también de bajo europeo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye, ¿cómo no pueden entrar a avance, güey? Si hay gente afuera, güey Sí, lo que estoy viendo Hay demasiada gente afuera Ahí está el chuzo, ahí está el chuzo Ahí está el chuzo, ahí está el chuzo, Gabucho ¿Mete a uno de perdida? Pero si sale chuzo, tiene que meterse Me falta uno Es muy raro que pase esto Me falta 14 segundos Sí, mete el que sea, güey No, no, no puedo Mete el que sea, güey Mejor pelearlo Es muy raro que pase esto Es muy raro que pase esto Que nada, güey Con uno menos Sí Pero ¿para qué quieres uno más? Si están haciendo cero Pues sí Están haciendo 400 detalles Pero no todas las batallas son iguales, güey Bueno, pesado Quédense acá arriba No me quede otra Quédense ahí arriba Casatanques Se quedan acá Mirando para esta parte Parchad y AMX 30B Síganme Nosotros no vamos a venir acá A potear toda esta zona Nada más 907 Vos quedate por acá Pero no te separes tanto ¿Y alguien me cubre O me quedo ahí Y ya está? Nada, sale para espotear, bro Después si te vienen Con todo el rush Vení de Dejar que lo Desahogan el trabajo Pensa esto No, pero esto De esperar atrás Como que no 3 Están que es menos Todo tendernos a amarse mucho, chico Vengan cerca Yo creo que es cuestión de que avance los que ellos Y matemos a los medianos Sí Quédate ahí, Axel Espoteate de esa parte Atentos, Kenway Bueno, bueno, ya sabemos que vienen los magos hoy Todos los cazatanques y pesados Todos con tiro ahí Objet, fíjate si podés salir de ahí Fíjate si podés Acá creo que van a ponerse los medianos de ellos Tranquilo Kenway, júntate con él Avancen los pesados más Más duro Más duro Como el MAO, el E100 F5 Al frente esos Segunda línea Los más rápidos Ese 113 que vaya para atrás Que se la van a dar Por acá van a entrar con los pesados Y por en medio van a entrar los medianos Necesitamos ver que avance medio Y después vamos a acá Tranquilos No sabemos dónde están los medianos de ellos Han detectado algún medianos por ahí Miren, 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 miren No Axel, no te mandes Vamos Kenway, hay que cubrirlo Me está pegando de acá Salí, no mami No, salí, salí Kenway, hay que salir ¿En serio Kenway me pegaste? ¿Qué? No No Ah, qué bien Me pegó a un dos lados Focus Muy raro A ver, no pasa esto El 105 que tienen allá En la orilla Y después sale el 5 que está arriba Ahí voy por el Vamos Magnum Ay, qué rebote No, chico Ah, de verdad que no Ya no sé por qué me doy Dale, dale, se puede ganar Se puede ganar Deja que ellos asomen Deja que ellos asomen Foco, poco al 907 Foco al 907 Y ese 7, fíjate si te puedes comer al 907 de alocteo El de ahí arriba Magnum y el Type contra el Object Y después suben hacia arriba 113, 113 ahí de frente con el Mouse El Mouse, el Object 107 Y el 113 contra el Mouse Dale en primero al otro, al mediano Bien Magnum, bien Mira, ahí el Mouse se regaló Háganle foco Dani, Dani, Dani Péguenle al que está un tiro No se entren en los otros Ahí está, ahí está Falta el Orbs, falta el Orbs El IS-7 y el Type, ¿qué haces? Dios mío Ahí está Ahí está, Mouse, 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 Mouse Mouse, pégale al... Listo Está bien Bien, chico Ahí está Eso chingado, vaya No sé cómo mierda la ganamos, pero la ganamos No, no, no ¿Qué se lo ganamos? Aquí no hay casualidades Aquí no hay casualidades Aquí se hizo... Entraron bien Hay milagros Ahora sí, jugaron con las manos en el teclado Y entrando bien al juego Sin tenerle miedo al enemigo Los medianos nos cagaron Ahí no Sí, es que no se tenían que separar No, y aparte me pegué un aliado No, eso no tiene que ver Sí, menos vida ¿Qué se salió? Pero eso siempre es un no Está bien, está bien No me ha alcanzado a hacer un tiro Bueno, mil de ahí ¿Qué tanques ocupas, Gabucho? Pues el mismo mapa El mismo mapa Necesito puros pesados Pesados, pesados Mira, ¿queréis en 907 o me pongo un mouse? Necesito que me pongan pesados Esos dos type Que le peguen a los mouse del enemigo No creo que el de N7 no tenga mouse Pregúntate No, ¿por qué no está en el T7 el de N7? Porque nadie se lo pasa Se lo dije 30 veces que se lo pasen ¿Ya se lo pasaron? No, no tiene T5 Nomás tiene E5, E5, E3 Llevamos ya cuatro mouse Dos type 5 Bien, perfecto, perfecto Nada más necesito eso Y yo voy a poner No, no sé cuánto es que ahora atacamos, Duda Sí, ya sé ¡Vamos, vamos! Sí, muchachos, por favor No se pongan a hablar, Duda Che, vos, Dani Vos que hablas un poquito de inglés Anda guiando a los pesados Al de Billy y al de Mahou Nada más esos dos Ok ¿Y el fuego es el que tiene menos vida? Está, eh Creo que está Dogbeast Nada más Y después el resto no Vos traducime Fire, ¿quién es Fire? Ahora se avivaron Trajeron anti-tanque Y los hijos de puta Y van a poner ahí en H-9 Silencio, silencio ¿Saben lo que van a hacer? ¿Estos creen que vamos a entrar por la colina? ¿Ya lo viste? ¿Pues creen que no van? ¿Creen que vamos a entrar por hasta arriba? Podemos caerles por acá abajo Toda Wichamel Mouse Vayan viniéndose por acá Todos los mouse Todos los mouse Y los type 5 Entran por acá Todos los type 5 acá El 113 El S-100 Y el S-113 Y el S-7 Vienen con todos los medianos acá Quiero que el S-100 Vaya con los mouse En esta parte Vienen con TD también Ah, TD, bueno A ver, Santiago Posicionate acá Por si la duda Que llegan a rusher por la parte de acá Vos los podes cubrir E-5 No Spanish, English Just ping where I'm going Try to spot it here at Humer Gracias, Coronel User disconnected from your channel Mantenga ahí los medianos y medio los pesados Type 5 Y E-5, E-5 Anda con los Type 5 Para que no queden solos El S-17 nada más viene conmigo Esperen, esperá Kenway Esperá Kenway Hay cazatanque por el otro lado Esperá Aquí van a poner a los cazatanques Y acá puede que pongan a los cranks Van pensando que venimos por acá Ya sé, ya sé, ya sé No, solo te hago un... Estamos aquí... Necesito mouse Mouse, fíjense si pueden venir por acá Ahí empezaron a tirar, creo Están ahí arriba ¿Dónde? No sé No sé, vi un disparo Un tiro ciego contra las piedras De la colina De la colina que se sube Bueno, de ahí Me parece que vino algo Ok ¿Avanzamos los Type 5? Sí, los MAU No, los Type 5 Bueno, sí, no Métanse la ciudad los Type 5 Métanse la ciudad Vale MAU, vayan metiéndose más para acá ¿Hacia dónde quieres que tengamos tiro? ¿Hacia línea 9? Eh, hasta acá Quiero que mantenga en tiro acá Eh, a ver, a ver, a ver ¿Ya has partido? Ligero, mediano, mediano Métanse la ciudad rápidamente Vamos, vamos, vamos Pesado, aguanten acá M3 Te van a pegar, Axel ¿Cómo te llamas vos? ¿Qué en wey? Ahí tienen un M3 1, 2, 3 Dale, dale Dale 3 Dale 3, dale 3, dale 3 No le disparo a nadie Esto es MAU Yo le disparé a un M73 de daño MAU Estos MAU Atentos a la parte de atrás Les pueden rusher por la parte Pero vayan avanzando Vayan avanzando Ahí está El E3 E3, foco Bien chicos Bien, bien, bien MAU Vayan adentrándose más Vayan adentrándose más Vamos que lo van a rusher Esto es pesado de acá Vayan avanzando Vayan avanzando si pueden Tienen libre Aguas a mano izquierda Miren, miren la concha Es difícil donde ya nos vamos a matar ¿Van a chas y las atacamos desde arriba? No, 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 no Vamos Vayan avanzando Están avanzando los heavy Déjame pasar El E3 ¿No le tienen tiro al E3? Bo, allá están saliendo por el otro lado Por eso Tienen que rusher esta parte rápido Son menos Son menos No están los crankbang No están los crankbang Vamos MAU Vamos MAU Vamos Tipe Tipe Concéntrense fuego acá MAU A la izquierda MAU A la izquierda Avancen, avancen, avancen Que no tenemos tiempo Nos van a rodear Vamos Vamos, avancen, avancen No cuiden el tanque Vamos, necesito que los de la izquierda Maten a esos MAU MAU Me vale madre Yo digo que avancen Te ven un estampano Le estoy diciendo hace rato La conqueror Vamos, 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 vamos J Suerte La artillería No sé, pero rápido Rápido, rápido Que vienen los kanban Vamos, que vienen los kanban La artillería está ahí La remol No, la artillería está ahí Anda, matarla Hacen, anda, matarla Ya hay para Vamos, chico, vamos, chico Anda, matarla La conqueror Hacen, no, está ahí Me están todos mirándome vivo Voy a tratar de pasar Néstor no salga así Vamos Dale, buena La artillería está ahí Me alcancé a subir Casi La golina, la artillería Ahora, también la tengo Cabucho, ¿no quieres que unos vengan a capturar aquí? Por si acaso ¿Qué? ¿A ti? ¿A ti? Ah, quedan tres minutos Vaya, vayan a romperla Dale, se ganó Bien Seré pelotu Nada de matar la artillería Nada de matar la artillería Eso va la batería Allá nadie está Acuérdate, no mames Ya disparó la artillería por las dudas A huevo Oh yeah, baby Ay, Dios ¿Mismos tanques, no? Espérate Voy al baño rápido Ah, a huevo Eh, heavy Heavy, heavy Está bien Puro heavy Está bien, así como lo pusiste, Gabucho Che, heavy Con los dos medianos ese Santiago, ¿tienes otro tanque que usa ese? Estoy heavy Heavy, heavy Puros pesados, pesados Necesito pesados Duros Maos Type 5 Lo más duro que tengan Es 100 Sonó mal eso Santiago, no tiene otro tanque que ese Algún pesado Me conformo con un Bueno, deja ese, Santi User Disconnectado De tu canal Eh, dog Dog, dog beast Eh, heavy Perfect Perfect Thanks Axel, no tiene el S5 Coso ¿Dónde? Que ellos se queden para Este No, no, no Sí, sí Voy a poner Espérate, espérate Pongo esto Espérate Eh, listo, 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 listo Um, ok Tengan en cuenta que no vamos a topar con muchos pesados, chicos Voy a tener en cuenta que quiero que angulen el tanque y puro oro Si llegan a rebotar mucho no les quede otra que explosiva, usen explosiva ¿Mandaste? ¿Mandaste reserva de créditos? ¿Lo bucho? Sí Sí Ah, bueno Yo veo que nos abracemos todos Ya van con sus maricadas Ah, la mierda Primero uno que dice que pongan el más duro Después el otro dice que nos abracemos ¿Cómo lo ve? Les digo, son puros mouse Yo sabía que van a poner esto Bueno ¿Qué línea? Al agua Igual podríamos haber puesto varios medianos Tomaban arriba y después los flanqueaban No sirven nada No sirven nada Son con ese tanque El... A ver Manda el STBR atrás Quiero todos los mouse y types acá STBR Posicionate acá Usa tu hidráulico y pones la asociada ahí Quiero el... El 113, E100 y S7 Manténgase acá Ahí, defendiendo Oye, algo, algo Eh, ¿no deberías de poner a alguien en G8? Porque se van a dejar caer Alguien que los esté flanqueando Sí, ya lo sé, ya lo sé Dos, tres tanquecitos Medianos acá arriba Les voy advirtiendo Eh, mouse ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Qué cosa quiere decir? Quiero que se pongan acá los pesados Todos los pesados Todos los pesados Todos los pesados Sí, 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 ya Heavy duros Heavy duros Heavy duros Eh... Eh... Supongo que Alte... Alte... Superheavis Stay on... Online G7 Best traduction Nueva Guinea Estoy salido, güey Estoy salido, güey Estoy aquí en G8 Eh... Yo Que chamullado el inglés Openenglish.com Counter, go back Listo, listo Que son ahí, que son ahí Listo, salgan de ahí medianos No, les dije que suban, carajo Counter Uuuuuh No Se quedan ahí A los humos se quedan ahí Sí, pero no necesito que se pongan más Puta la weá Como diría la gulca, por... Les salí igual, güey No es que era avanzando Esto es ataque Ok, van a estar defendiendo Que hijos de puta Eso, boludo Están todos encerrados ahí Para mí, que tenemos que mandar un mago o dos por arriba Cagar a perder esos autoloaders Eh... No Vamos a hacer esto Quiero... STBR Juntate conmigo Venite conmigo Eh... Vamos a subir Subamos con los medianos Mediano, subanse acá Eh... Quiero al... A ver, a ver, a ver... E5, venite conmigo E5 Ven por acá Yep No, güey, espera Ya no había nadie Nooo... Eh... Te... They are going to... Defend We need to attack Mmm... Que hijos de puta Ya los podemos rushar por abajo fácil Nooo... Nooo... Espérate No manches No hay animo Eh... ¿Cuántos son ahí? ¿Cuántos son ahí? ¿Cuántos son? Hay dos Maus ¿Dos Maus hoy? Uh-huh Son como cuatro o cinco Eh... Ok, estos de acá Maus Maus, type 5 Preparados Ready Estos de acá Vayan juntándose acá No, mira, vienen todos por ahí Por eso te estoy diciendo que los podíamos rushar ahora por abajo que estaban separados Bueno, bueno, bueno Estos de acá Eh... Vayan avanzando Rush Estos de acá Rush Pues line 8 Duke V Eh... Si, si, si No sé hablar inglés Rush Follow me, follow me, maus Rush, rush Line kick Mira Estos de los No, ellos tienen la mejor cobertura Puta, no puedo No puedo Esto de acá Necesitamos que vengan para acá Voy, 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 voy Dale, gooch, dale, gooch Tiro reserva Focus Focus dos Maus Se quedaron acá Estos no avanzaron con el otro F-7 Ay, Dios Vamos, vamos, hay que rushar, hay que rushar Vamos, vamos, one-shot No, qué pedo Vamos con one-shot No te mueves, no te mueves, no te mueves No te mueves, no te mueves, no te mueves Vamos, hay que rushar rápido Estos están avanzando de a uno ¿Qué están haciendo? Danilo Avance por el medio Avance Mira, piensen un poquito Acá están los E3 Que van a ir al frente Vengan acá Vengan acá Oh fuck Oh fuck I'm going to die Dios mío, es que no se concentran en los de allá, no, no, es que ya se están quedando Todos atrás, no, no sé, se quedan acá, mira, eh, era junto, empezaron a quedar atrás, no, 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 no marque, no marque vos Tenían demasiado mao, a ver No, no avanzamos, para ello Mediano, aprovechen que van a estar con tiro al A3, cómense los A3 de costado ¿Qué significa eso? Jugamos otra vez. O sea que se va a repetir, güey. E3 sería buena idea, ¿no? Sí, ya muérense, muérense. De hecho, es lo que jugó uno de Maju. Necesitamos un E3 para pushear a los Maus. User in your channel timed out. E3 para pushear a los Maus. E3 para pushear a los Maus. El de Maju sí preguntó que los ejes crecen. Se cayó uno. ¿Lo voy yo? Sí, ya escuché. Ah, ese es el otro mapa. Capaz es 100, hubiéramos precisado. Si alguien tiene, pega más. Sí, pero para ciudad... Mismos tanques. Es decirles, Dani, traducimos. Necesito tanques duros, necesito cuatro medianos. Ya tenemos que... Ah, no, ya están los cuatro. Ah, no, ya están los cuatro. Ya tenemos que... Ah, no, ya están los cuatro. Ahí está, abulta. Los patrón. Ahí... Bien. Pásenle el tese a Ripple, por favor Me voy Vamos, 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 vamos a hacer A cenote, a cenote Bueno A defender Ahora a defender Vale madre, vale madre Bueno, vamos a hacer esto Quiero los A ver, quiero a los Me quitaron un Type 5 Que manco que son A ver Mouse Por acá Quédense acá por acá Mouse, todos los mouse E3 y E100 se quedan acá Quiero a todos los medianos Que se vengan acá arriba Porque en cualquier momento vamos a rushar a todo lo que venga por esa línea Type 5, Type 5 no me pongo con los mouse STBR, STBR vos te vas a quedar acá El único que se va a quedar acá Eh, es, eh, Jack Panzer E100 Eh, quédate acá Todos se quedan ahí Atrincherados Y los mouse preparados para rushar acá Junto con los medianos Los medianos van a estar atrás esperando a los pesados ¿El Type 5 también sube? Sí ¿No me vas a dejar con el STBR de ese lado? Tengo mejor No La Arti, pensá en la Arti Hunter ¿Hasta dónde los medianos? Atrás de los pesados Primero los pesados van a estar en primera línea Y los medianos atrás Y cuando ellos empiecen a avanzar Ustedes rushen rápidamente Puta la wea No nos mostramos los pesados, ¿verdad? No, sí, los pesados sí Muéstrense Los medianos no quiero que se muestren Ok Pesados, a ver Mouse Al frente Al frente Preparados para rush Eh, avisarles vos Dani Por favor Y medianos atrás de los mouse Cuando ellos empiecen a venir por ahí Eh, los mouse se lanzan junto con Junto con los Cosas Que es que sigamos O sea que no detengamos No, no Se quedan ahí Manteniendo ahí Mirá, mirá Ahí vienen Listo Mantengan ahí Medianos mantienen Más que no se abran tanto por el arte Y manténganse ahí Listo Tampoco es tanto Ravel Sigan ahí Los mouse tienen buen Buen tiro ahí Bueno, vayan pushando un poquito los mouse Eh, push Faltan que se poten los mouse Mouse push Eh, medianos Vayan avanzando Vayan avanzando por el costado No, no Vayan avanzando Necesito Comence a esto Mirá Los mouse Comence a esto Comence a esto Mediano avance por un costado Y peguen Molesten Vamos Vamos mouse Type Go Eh, estos de acá Eh, defendan la base Definden la base Con lo que puedan Listo Estos rushen Rápido Rushen Rápido Rushen Rápido 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 Dile que mantiene a los MAUS acá Listo, algunos MAUS, si es posible, vénganse acá para defender la base Algunos, si es el Heavy, si es el Type 5, por favor Es que acá ya estamos ganando el agro Si, por eso, bueno, mándenseme, mándense y roden, mándense y roden Perdón, 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 perdón La Archie está aquí, la Archie está aquí Au, fermativo Listo, medianos, medianos, vengan a campo abierto y comanse a este... No, me marquen en el mapa ¿Me dijiste que le dijera, huevón? Sí, pero espérate Que no me confunde las órdenes El... comanse los medianos, comanse los No, un asesor No, un asesor No, vamos a marquen en el mapa ¿A poco es más rápido de esta cocción? ¿Qué pano? ¿Qué pano? ¡Qué pano! ¿De qué pano? El primero que me encuentre Márcamelo Perdón, perdón, Santi, perdón, Santi De abajo Ahí está ese Yo me cargo a este, Santi, yo me cargo a este Yo me cargo a este Alicante El frío a la verga, a la verga, Santi, a la verga Ayuden a ese 4 Déjame solo, déjame solo, déjame solo, déjame solo Ya me he hecho, o sea, me estaba encargando, Santi Estuvo muy bien esta Nice job, guys Nice job No está mal, no está bien Thank you too, man Thank you, guys See you on the next battle